Esta exposición para nosotros es la primera que hacemos acá en Río Cuarto, y bueno, estamos súper contentos por la afluencia del público, por la gente que nos visitó, por las consultas, así que me voy muy contento de acá. ¿Cómo los ve al productor hoy? No, yo al productor lo veo bien, con ganas de seguir adelante, con cambios, con innovar. Yo creo que vamos a partir, a hacer una raya y empezar una nueva etapa, tanto en el cerdo como en otras actividades. Bueno, los productos tradicionales son los de siempre, que son comederos para cerdo, parideras, mangas para cerdo, cajones de recría. Bueno, y ahora estamos implementando una línea de balanzas, que son balanzas para cerdo y balanzas para vacuno, de 1.000 kilos, de 1.500 y de 3.000 kilos. Todas construidas en madera, hierro, y con el equipo de pesaje, que son balanzas Vesta, que nos proveen a nosotros las balanzas. Bien. ¿Con qué tipo de maderas trabajan y qué es lo que el productor pide? Mirá, nosotros estamos trabajando con madera dura, tanto sea quebracho colorado, quebracho blanco, que es la madera que la gente hoy por hoy prefiere, viste. Había otras maderas como anchico, como otros que están teniendo muchos problemas de torceduras, rajaduras. Así que nosotros con esa madera estamos bien y la gente la acepta bien. Lo metálico con lo que es chapa, que estamos fabricando, piletas y comederos para hacienda. Todo galvanizado, sí, estamos trabajando todo galvanizado. Mirá, nosotros en estos momentos lo que estamos vendiendo son muchos. piletas, piletas y comederos para hacienda. Eso es lo que nos está saliendo en estos momentos. Bueno, y el tema del cerdo, como te decía hace un rato, se están acomodando las cosas para que podamos arrancar este año próximo.